¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar los mejores sitios para capturar Pokémon Shiny de tipo fuego, ¿vale? Para que aprovechéis los bocadillos al máximo. ¡Let's go! Aquí tenéis mis 4 Pokémon Shiny de tipo fuego que he conseguido con un solo bocadillo y ahora os voy a enseñar dónde podéis farmearlos lo más rápido posible y además los que no he conseguido, porque hay un montón. Primero vamos a ver cuál es el bocadillo que tenemos que hacer. Obviamente antes de hacer el bocadillo tenéis que guardar la partida y sin más nos vamos a preparar bocadillo, ¿vale? Los ingredientes que necesitáis para hacer este bocadillo son cebolla, pimiento verde, 2 de pimiento rojo, 1 de pimiento amarillo y un jamón serrano. Como especia simplemente yo pues sumaría un par cualesquiera, ¿vale? Por ejemplo, ácida y amarga, 2 picantes, dulce y salada, lo que queráis, ¿vale? Cualquier combinación debería funcionar. Ahí tenemos nuestro montadito de tipo fuego y aquí nos deberían aparecer el poder variocolor y el poder encuentro fuego nivel 3. Perfecto, ahora vámonos a las localizaciones. Venga, empezamos con nuestro amigo Charcadet que se encuentra en el área 1 oeste, en la zona central, es decir, justo vuelas a este centro Pokémon y recorres todo este camino hasta esta marca que te he puesto aquí, ¿vale? Toda esta zona está plagada de Charcadets, así que podéis farmearlo enseguida. Yo he tardado muy poquito, en la primera vez que he recorrido este camino me lo he encontrado. Por supuesto, mucho cuidado porque solo se diferencia en los ojos, ¿de acuerdo? Que los ojos son de color azul, así que tenéis que ir mirando los ojos de cada Charcadet. Y sin más, llegáis hasta el final. Una vez recorréis todo el camino hasta donde os he marcado, encontraréis esta cueva de aquí, donde vais a poder farmear a nuestro amigo Salazel, ¿vale? Este yo no lo he buscado, no lo he conseguido, pero como veis, en cuanto entráis a la cueva vais a encontrar un montón, ¿vale? Así que lo que podéis hacer es simplemente salir de la cueva para buscar a Charcadet, buscáis los ojos de los Charcadets que hay aquí y si no hay ninguno, simplemente entráis en la cueva y buscáis un Salazel, ¿vale? Esto, si os apetece capturar a los dos, si solo queréis a uno de ellos, simplemente pues farmeáis la zona en la que estéis, ¿de acuerdo? Si subimos un poquito hacia arriba, podemos encontrarnos el desierto Rostiz y si voláis directamente aquí vais a ahorrar mucho tiempo porque aquí aparece nuestro amigo Larvesta, ¿de acuerdo? Simplemente os montáis en vuestro Coraidon y lo que tenéis que hacer es o dais vueltas a esta torre de vigilancia, que es una forma bastante sencilla de que esparoneen todo Volcaronas constantemente, bueno, Larvestas, o dais vueltas a esta roca de aquí, ¿vale? Esta roca también alrededor salen un montón de Volcaronas y pues ya que estáis haciendo un recorrido pegaditos a una pared vais a ver todos los Volcaronas o todos los Larvestas que os van a ir spawneando, ¿de acuerdo? A mí me ha salido, la verdad, que bastante sencillo, sinceramente. Eso sí, cuando hay Tormenta de Arena esto se laguea que flipas, así que si queréis ir a buscar a otro mientras haya Tormenta de Arena os lo recomiendo, sinceramente. Nos vamos ahora todo hacia el norte y hacia la derecha para encontrar a Growlithe y Arcanine, chicos. Esto es justamente en el bosque donde aparece B-Sharp, se llama tal cual Área 2 Norte y en toda esta zona vais a poder encontrar familias de Arcanine y Growlithe. Si tenéis un poco de suerte, el que os va a salir Shiny será Growlithe porque saben muchos más, pero a mí me ha salido directamente Arcanine y a mí me hubiera gustado, sinceramente, que saliera solo el Growlithe para poder registrarlos en la Pokédex a los dos, ¿vale? Como veis aparecen familias completas, ¿vale? Y no os va a costar mucho que aparezcan bastantes, por tanto, este Shiny os debería salir muy rápido, ¿vale? A mí me ha salido creo que en menos de 5 minutos, así que no deberíais tener ningún tipo de problema. Hay algún Among Us o un complejo de tipo fuego, pero bueno, por lo demás, todo lo que tendría que salir son Arcanines y Growlithe, que además se diferencia muy bien porque es súper amarillito, ¿vale? Y terminamos la ruta con los Oricorio. Esta es la que yo he hecho para encontrar todos estos Pokémon que se encuentran debajo de Pueblo Altamía. Toda esta zona está llena de Oricorios, ¿de acuerdo? Y este Shiny me hace especial ilusión, primero porque es muy fácil de encontrar y segundo porque podéis cambiarlo de forma y ver cómo son los otros Shinies. Ya sabéis que tiene 4 formas diferentes y tendréis 4 Shinies diferentes según el tipo que os apetezca tener, ¿vale? Para cambiarle el tipo simplemente tenéis que comprar un objeto en las tiendas del Ibazar, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Y bueno, os reto a averiguar de qué color son los otros Shiny porque ni siquiera yo todavía lo he visto, ¿vale? He capturado el de tipo Fuego y ¡pum! Os he hecho el vídeo, sin más. Vamos ahora con los Pokémon que yo no he capturado. Aquí tenéis a Numel que se consigue en este caminito de aquí, ¿vale? Estamos justo otra vez en el desierto, Área 1 Oeste, Zona Norte. Por aquí todo este caminito hasta llegar a Ciudad Cántara. Por aquí solamente salen Numels, ¿de acuerdo? Así que simplemente os montáis en vuestro Coraidon y vais recorriendo esta zona en búsqueda de Numel. Hay otra zona donde aparece también Camerupt, pero creo que esta es la mejor porque al fin y al cabo vais a poder encontrar a la pre-evolución, que es la que nos interesa para registrar a los dos en la Pokédex. En esta zona de aquí, chicos, vais a poder encontrar a Torquall y a Rolicoli. Estos dos aparecen justo en la entrada de la Bosquejada del Team Star de tipo Veneno. Simplemente voláis hasta aquí, hasta el Área 3 Este. Y por toda esta zona van a aparecer Rolicoles y Torqualls a mansalva, ¿vale? Así que es una buena recomendación. Y si queréis incluso resetear los Spawns entrando en la Bosquejada, también está muy bien, ¿vale? Porque aquí incluso aparece Charcadet. Podéis farmear tres de tipo Fuego en un solo sitio. Seguimos bajando para encontrarnos a nuestro amigo Litleo, que este también tiene dos evoluciones, así que si conseguís dos Shinies, pues mejor. Que se encuentra en el Área 5 Sur, ¿vale? Os recomiendo que voléis a este centro Pokémon, paséis por aquí, subáis todo el muro hasta arriba del todo y os encontráis esta explanada donde hay un montón de Litleos. Solo spawnea Litleo y creo que también aparece un Garganakel por ahí perdido porque siempre va a estar ahí acompañándoos en el Shiny Hunt. Ahí está el Garganakel. Pero toda esta zona, chicos, va a estar plagada de Litleos, ¿vale? La podéis ir farmeando pues simplemente dando un paseíto. Además, es muy fácil de reconocer el Litleo Shiny. Seguimos con nuestro amigo Hundur, que para eso nos vamos a la Cueva de la Historia, chicos. Esta cueva se encuentra justamente por esta playa de aquí, así que os recomiendo que voléis al faro del principio, os tiréis a la playa y entráis justo por abajo, ¿vale? Aquí la cantidad de familias de Hundur que hay no tiene ningún tipo de sentido y vais a poder farmearlas muy fácil, ¿vale? Sobre todo aquí, que hay un montón de, digamos, de, no sé, de columnas de piedra. Pues aquí hay un montón de familias de Hundur y lo vais a encontrar muy fácil. Eso sí, cuidado porque este es un poco difícil de diferenciar respecto al resto porque aunque es azul, los Pokémon de Cuevas no se diferencian muy bien, ¿de acuerdo? Y por último quedaría el Tauros de tipo Fuego, que como veis ahí hay dos, pero que es muy complicado de farmear, chicos. Básicamente lo podéis encontrar en cualquier zona donde haya Tauros, tanto por aquí en Ciudad Leudal como por todo este área. Por aquí también salen los Tauros de tipo Fuego. Chicos, es muy complicado de farmear, ¿vale? Solo sale uno por cada grupo de Tauros y os deseo suerte si lo queréis buscar, la verdad. Porque para colmo encima es que casi ni se diferencia, son prácticamente iguales, hermanos. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado y que encontréis un montón de Shinings de tipo Fuego. Dejadme en los comentarios vuestra ruta, cuáles habéis conseguido y cómo los habéis encontrado. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!